Una cazuela de mezcal Y un jarrito de pozole Vamos a la capital A vivir las tradiciones Va a empezar el festival Del mezcal y del pozole Vamos a la capital A vivir las tradiciones Los chispancingos guerreros Se han juntado los mezcaleros Los artesanos, artistas Y también los posoleros Que me sirvan en carrizo Un mezcal de parito Pa' gozar de vida sana Un mezcal de manzana Pa' quitarme las arrugas Un mezcalito de pechuga Para curar mal de amor Ya ves para ser mejor Pa' que sirva el de Damiana Pa' ser feliz a tu hermana Vamos a empezar el festival Del mezcal y del pozole Vamos a la capital A vivir las tradiciones Los chispancingos guerreros Los chispancingos guerreros Se han juntado los mezcaleros Los artesanos, artistas Y también los posoleros Que me sirvan en carrizo Un mezcal de todito Pa' gozar de vida sana Un mezcal de manzana Pa' quitarme las arrugas Un mezcalito de pechuga Para curar mal de amor Ya ves para ser mejor Pa' que sirva el de Damiana Pa' ser feliz a tu hermana Pa' que sirva el de Damiana Pa' que sirva el de Damiana Dos mil videos Pa' que sirva el de Damiana 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 Lắmón de mandario ífica Contribuyente